¿Cómo es arrancar la segunda parte del campeonato? Emiliano Juez es uno de los grandes protagonistas que tiene la monomarca 1100. Ya supo ganar. ¿Cómo es arrancar la segunda parte del campeonato? La más importante, ¿por qué la definición? ¿Qué tal? Buenas tardes, tuta, a toda la teleaudiencia. Bien, bien. La verdad que, como vos decís, nosotros ya pudimos ganar, así que es una mochila menos que tenemos. Estamos muy cerquita en el campeonato, a dos puntos y medio de Nico Benito. Así que nada, tratar obviamente de hacer lo mejor posible. Ya tenemos una definición de campeonato encima, por ahí eso te saca un poco también la presión. Obviamente son todos los años distintos, pero bueno, vamos a tratar de hacer todo para llegar a la última con chances. ¿Llegaste ya a empezar a pelear por los puestos y también a especular un poco, o se puede ser, tanto vos como Benito, que ya ganaron y están arriba? Sí, sin duda. Por ahí ahora estamos en una parte del campeonato que no sé si vamos a poder especular tanto. Ya estamos en la séptima fecha, falta muy poquito. Así que bueno, vamos a ver mañana cómo se da la carrera. Obviamente hay que ir viendo cómo están los rivales, digamos, en posiciones, por ahí a ver si conviene levantar o no. Pero yo creo que ya de acá a fin de año va a ser todo una carrera a fondo, sin importar los kilos. Y bueno, al fin y al cabo lo que vale son los puntos y después ves los kilos, cómo los manejas. Teniendo en cuenta que de los cuatro que están peleando el campeonato, Bibiloni tiene el uno y vos ya lo conseguiste. ¿Podés conseguirlo nuevamente por segunda vez? Sí, sí. Creo que estamos muy firmes. Creo que los cuatro estamos muy firmes. Tanto Nico Benito, Nico Romero y Bibiloni también. Por ahí estamos todos muy cargados. Por ahí ahora Manu y yo somos los que menos kilos tenemos. Pero bueno, siempre somos los mismos los que andamos en la punta por ahí. A veces entrever alguno de algún taller que por ahí no nos favorece a nosotros porque no tenemos compañeros de equipo. Pero bueno, al igual que en 2017 estamos peleando solo contra todo el resto, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, nada. Por suerte estamos corriendo con muchos códigos y eso también es lindo. La última, la definición del campeonato en un circuito conocido, la bota, ¿a vos te favorece? Creo que ya es conocido por todos. Tienen todos muchas vueltas, por lo menos los que estamos peleando en campeonato tienen todos muchas vueltas en la bota. Así que creo que va a ser una linda definición. Esperemos que lleguemos los cuatro. Espero llegar yo primero adelante por mucho. Pero seguramente vamos a llegar los cuatro muy cerca en punto. Así que nada, va a estar muy linda la última fecha. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Déjame agradecer obviamente a toda la gente que siempre me acompaña. A todos los sponsors, a todos los amigos que vienen a verme. A los hermanos Giacomazo, a los hermanos Canoso, a la familia Borra. A mi novia que siempre me acompaña. Y bueno, a mi viejo que hace un esfuerzo enorme. Tartuferi, neumáticos, multimarca. Agente oficial, Tiresol, Fate, Pirelli, Michelin, Castellano, Power Battery, Reamic. Teléfono 2284-2176-53. Tartuferi, neumáticos, multimarca. Carrera especial en el autódromo de Lanco. Y estamos con el puntero del campeonato de la monomarca, Nico Benito, que por pocos puntos estás arriba y tenés que salir a defender. ¿Cómo es esto de arrancar la segunda parte del campeonato que es la más difícil? Lindo, tuta, lindo. La verdad que tuvimos un buen paso por la bota. Descontamos 15 puntos y medio en una fecha sola, que eso fue muy bueno. Nos salió todo redondito. Y bueno, hoy nos encontramos que estamos primero en nuestro primer año también. Es muy meritorio. Así que nada, encarando la segunda parte del año. Encima, de los cuatro que están adelante, sos el primero que tiene la experiencia en la monomarca. Sí, 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 así es. Costó por ahí al principio de año ir agarrando en la mano el auto. Hoy ya estamos con un poco más de confianza. Nos vamos entendiendo más con el auto. Así que nada, yendo tras carrera, mejorando un poquito y siendo consciente de que esto se define al fin de año. Exactamente, en la bota. Le contamos a la audiencia de Bandera Cuadro, ¿cómo es la preparación a una competencia? ¿Quién está en el equipo para que el auto sea tan competitivo como siempre? Y se labura mucho, se labura mucho. Dani, el Chiro y el Mister, en lo que es motor y chasis, hacen todo completo ellos. La verdad que hacen un laburo impresionante. Tienen más de 12 autos por carrera y el desempeño del auto es tremendo. Así que nada, andan todos los autos del taller. Eso es muy meritorio para ellos. Así que nada, se trabaja, se trabaja bastante a las semanas previas. Y bueno, para que venir el fin de semana y no renegar con nada. Quedan cuatro compromisos. Dos en el autódromo, uno en tres arroyos y la definición en la bota. ¿En cuál te sentís mejor? Nos encontramos con que el auto está andando bien en todos los circuitos. En la bota anda muy bien, hoy en la estanda libre acá en el autódromo, el motor anda muy bien. Tenemos 45 kilos, que eso por ahí nos juega un poco en contra, pero los acarrea bien el auto. Así que nada, creo que en todos los circuitos estamos para ser competitivos. Bueno, la última, a ver, la pongo un poco picante. De tus rivales, ¿de quién te tenés que cuidar más? No, de todo, de todo, creo de todo. Está muy pareja la categoría. Imaginate que andamos siempre una décima. La última clasificación de la bota fue recontrapretada. Estábamos 11 en dos décimas. Y además de los que estamos peleando en campeonato, los otros también andan muy bien. Así que nada, creo que todos estamos competitivos. Muchas gracias como siempre. No, muchas gracias a vos, Tutti. Bueno, nada, agradecer a todo el taller de Crebatín, a la familia. Y bueno, a todos los sponsors que hacen un esfuerzo bárbaro. Y a la gente que me acompaña, que me motiva a venir con ganas a la carrera. Nico Romero, otro de los candidatos que tiene la monomarca 1100 de APPS. Se prepara para un fin de semana estupendo porque tiene puntaje ideal, sprint. ¿Son las carreras que te gustan, Nico? Hola, tú estás, vos. Hola a todos los de Teleidencia. Son carreras especiales que no podés fallar. Son carreras que otorgan muchas vueltas, muchos puntos. Tenés que estar en todos los detalles. Y bueno, con cautela también lo tenés que tomar, ¿no? Porque es largo, largo. El autódromo es muy desgantante. Así que hay que ser pensante. Nombraste una palabra, detalles. ¿Quién está en todos los detalles en la previa de cada competencia para presentar en la línea de largada? Yo me encargo en sí del auto. El motor, el hueso está laburando mucho. Se ha mejorado, se ha evolucionado bastante desde principio de año. Y bueno, después me acompaña todo el grupo de gente mío. Gustavo Tolosa, con ese quien su hijo, mi viejo. Santi, sí, todos los chicos del taller, la peña. Y bueno, son mucha gente para agradecer que uno te acompaña, ¿no? El Pulga, Mario, siempre están acompañándonos, que no nos falte nada. Y bueno, es lindo. Es lindo el automovilismo. Es lindo poder estar. Hacía rato que no estaba y este año como que me lo he tomado con el grupo que tengo. Pero es lindo poder estar de la manera que estamos. Y aparte acompañado por tu viejo, siempre en cada competencia. Sí, sí, mi viejo no fue a la bota, ahora vino al autódromo. Tenemos eso, altibajo, ¿viste? Estamos, lo hacemos por él. Fue la sangre que nos dio y bueno. Estamos bien, tuta. Vamos a las estadísticas. Benito, juez, Romero, Bibiloni y se puede prender Rizzuti. ¿Esos son los cinco candidatos al título que tiene el 2022? Andan fuerte todos. Hoy yo estoy octavo en entrenamientos, ¿no? Y mañana la carrera es larga, el autódromo es muy exigente. Puede cambiar todo. Los chicos están andando muy bien. Hay muchos autos que están muy firmes todas las carreras. Le falta algunos redondear. Terminamos nosotros por ahí estando un poquito más firme al final de competencia. Porque, bueno, apostamos a otras cosas. Y bueno, los que estamos peleando en sí adelante, no podemos fallar. Entonces, se hace competitivo. Para el cierre, ¿quedan cuatro? ¿Ahora más que nunca con los dientes apretados? Y sí, sí. A pensar, a evaluar bien cada maniobra. Y bueno, a no cometer errores. Hoy resigno muchos puntos de la carrera azul que me dolieron. Porque si no estaríamos, yo calculo que bien firme adelante. Y bueno, son carreras. No hay que parar y hay que estar, hay que tratar de estar siempre en la punta. Y bueno, hacer por ahí, hay que ser pensante. Gracias como siempre. Gracias a vos, a toda la teleaudiencia. Y bueno, como ya dije, agradecer a todos los que me acompañan. A cada uno de ellos, que sin ellos no podremos estar acá. En el Taller de Chapa y Pintura San Martín, contamos con banco de estiramiento, cabina de pintura, presurizada, laboratorio de color propio, mano de obra altamente calificada, convenio con todas las compañías de seguro y más de 30 años de trayectoria y experiencia. Taller de Chapa y Pintura San Martín, Amparo Castro 1536, teléfono 44 34 61. La diferencia siempre está a la vista. A la vista. Palabra autorizada para hablar en la monomarca 1100, que mejor que el campeón, con Manu Vivinoni. ¿Cómo te preparás para la parte más emocionante que tenemos, por lo menos los de afuera, que es la definición del campeonato y para ustedes lo más importante también, porque hay que ir con los dientes apretados? ¿Qué tal, Tuta? Buenas tardes para vos y para toda la gente que te escucha. La verdad que sí, son las últimas cuatro fechas más importantes. Creo que es el momento donde no hay que parar por nada. Venimos teniendo un buen año. Creo que este año la monomarca ha pegado un saltito de calidad y hay un poco más de autos peleando por la punta. Si bien somos los campeones del año pasado, este año está difícil. Y bueno, es importante estar en la punta, creo que es lo fundamental. Tuvimos la mala suerte de abandonar una fecha y que se nos rompió el motor. Y bueno, creo que ahí quedamos un cachito relegados. Pero bueno, en las dos carreras siguientes pudimos remontar un montón de puntos. Y hoy estamos a 16 puntos de la punta, que la verdad que no es mucho. Y bueno, quedan cuatro fechas, de las cuales hay dos carreras con puntaje especial. Bueno, esta carrera con sprint. Creo que hay una carrera que vamos a tener una fecha especial con algo en el circuito que todavía no está bien armado. Pero bueno, hay muchísimos puntos en juegos y hay muchos pilotos peleando. Creo que estamos bien parados. Por ahí estamos peleando desde abajo, pero estamos ahí cerca. Bueno, y para mantener el número uno en el taller, ¿quién están? ¿Quiénes son los integrantes para que vos tengas semejante herramienta para cada domingo y las últimas cuatro fechas que te faltan, encarar lo que queda? No, obviamente es un trabajo en equipo. No es solamente pancho en los motores ni cachete en el auto, sino los compañeros de equipo también siempre ayudan y están en momentos que son importantes. Hoy somos cuatro autos en el taller y creo que eso también suma a la pelea. Por ahí el que más cerca está Esteban para pelear el campeonato y se cayó las últimas por diversos problemas. Tuvo inconvenientes, pero era un auto a pelear el campeonato también. Y bueno, nada, hay mucha gente atrás. Pablo y Noni Casot, mi viejo, Santi Lasaya en los amortiguadores, Bonifacio en las cajas. Y bueno, nada, todos laburan para que se dé lo mejor. Creo que laburando en conjunto se pueden lograr las cosas. Y bueno, este año por ahí arrancamos un poquito con el pie izquierdo, donde fuimos contundentes dos o tres fechas y no se nos daba la victoria. Y bueno, se nos dio la victoria en la carrera de dos pilotos y veníamos de romper la carrera anterior. Y bueno, nada, hoy, como te decía hace un ratito, creo que el nivel de la categoría ha levantado un poco y en el sentido de que siempre hubo cantidad de autos, pero por ahí no había tantos autos peleando por la punta. Siempre teníamos cuatro o cinco en el año pasado y este año, como se pudo verle en la bota, que había casi 15 autos en un segundo. Me tocó clasificar noveno a dos décimas de la punta y creo que hacía rato que no pasaba algo así. Para el cierre, hoy está Benito, está Juez, está Bibilón y está Romero. ¿Se prende alguno más o se define entre ustedes cuatro? No, creo que estamos más firmes nosotros cuatro. Ya el quinto está un poco más lejos que todos nosotros, entonces ya... O sea, obviamente que tiene la misma chance que todos, porque matemáticamente le deben dar los números, pero bueno, hay una realidad que los cuatro primeros autos no paramos casi ninguna fecha, excepto la mía, una, creo que Nicolás una, y así todos, no es que hemos parado mucho. Entonces se hace muy difícil. Creo que todos los autos funcionan muy bien, tienen un trabajo muy bueno y hacen que los autos no se paren. Entonces, a veces se pone más complicado. Creo que para llegar peleando a las últimas fechas es un caminito de poner la semilla a todas las carreras y estar siempre ahí, bueno, creo que nos pasó a nosotros cuatro, como le podría haber pasado un montón más, ¿no? Por ahí hay autos que estuvieron, se cayeron, fueron, vinieron, y bueno, eso por ahí es lo que te hace perder un cachito de puntaje. Y obviamente a esta instancia se nota un montón. Gracias, como siempre, por estar en Bandera Cuadros. Dale, agradecerle a todos los chicos de taller, a Pancho, Cachete, como te dije, a Noni, a mi familia, y bueno, esperemos que podamos dar pelea hasta el final. Como te dije, estamos peleando desde el cuarto puesto, pero estamos ahí, así que bueno, también dependemos bastante de lo que pase adelante, pero estamos con todas las herramientas como para la pelea de camionato firme.